Perú ha sido exportador de café orgánico por casi 10 años. Ahora estamos, no sé si es segundo o tercero. Eso es motivo de orgullo. Por otro lado, hay otro dato que sí me preocupa. Perú es el país exportador con menor consumo per capita. Tenemos un café, pero no lo tomamos. Para poder directamente entrar en el tema de consumo interno, si os puede servir de anécdota, yo creo que Brasil hace unos 10 años estaba más o menos en la misma situación. Se consumía muy poquito y es uno de los mayores exportadores. Y se ha hecho una gran, digamos, campaña interna subvencionada por toda la industria para realmente elevar esta capacidad de llegar a la población general para poder realmente hacer que el consumo interno crezca. Y esto les ha llevado a poder tomar y consumir cada vez mejores cafés internamente, porque los mejores cafés de Perú seguramente salen del país y no se quedan dentro. Es imprescindible de que realmente toda la industria en su globalidad pueda salir hacia afuera con una cierta intención, con una cierta inversión, con un mensaje claro. Y que también lo que ayuda mucho es hacer del café, y por eso el café de especialidad ha ayudado mucho en los últimos años, es que sea algo más de lifestyle. No.